Hola, hola. Se cortó la transmisión, pero esta es otra. Ya etiqueté a AMLO lo que compartan. Los voy a apuntar. Les voy a contar la historia del marino. Pongan mucha atención para que AMLO vea qué fue lo que pasó con la historia del marino. AMLO. Si me estás mirando, presidente de la República Mexicana, yo sé que esto va a llegar a tus pies, va a llegar a tu mano, va a llegar a tu vista. Presidente de la República Mexicana. Les voy a decir sinceramente que yo quiero ser como usted y lo quiero superar, presidente de la República Mexicana. Yo lo admiro bastante y yo sé que usted está haciendo muchas cosas. Saludos a AMLO. Vean, todo lo que estén compartiendo, recuerden que van a participar por la rifa de mil pesos. Esta lo voy a apuntar de nuevo a todo lo que estén compartiendo. Que besó la transmisión. Aquí etiqueté al presidente de la República Mexicana. Presidente de la República Mexicana. La voy a hacer, voy a hacerlo corto, ¿ok? Yo cuando tenía 15 años, 16 años, metí las famosas patas. Embaracé a una, a una mujer. Deja, te apunto Adly Govea. Adly Govea. Adly Govea. Ya apuntar de Govea. No, yo aquí estoy, yo aquí ya le estoy pidiendo ayuda al presidente de la República Mexicana. Ya muchos están compartiendo, ¿ok? El presidente de la República Mexicana va a mirar esto. Presidente de la República Mexicana. El verdadero delincuente está dentro del gobierno, presidente. Aquí en Matamoros hay muchos delincuentes dentro del gobierno. Son los delincuentes de cuello blanco y corbata. Que vienen siendo diputados, políticos, senadores aquí, hasta el propio alcalde. No quieren que llegue a la cima. No quieren. Como ven que nadie pudo conmigo, ya ahora me empiezan a atacar más fuerte. Todos son ataques presidente de la República Mexicana. Y le digo, ¿por qué yo le tengo un odio, un rencor en contra del gobierno? Yo por eso, pues digo, me digo gobierno, me metió a la cárcel. No usted, el gobierno aquí de Matamoros, pues ese magistrado, se vendieron. Yo embaracé a mi ex. Le pagué la carrera de enfermería. Ella, con sacrificio, le pagué el título. Dice aquí, ya le mandé tu caso a enlace MX para que te tire, para, bueno, para que cheque y exponerlo, ¿ok? No quería que, no quería que se diera cuenta mi jefa, chinchero. Ya se dio cuenta, santo Dios. Ay, Dios, Dios. Ay. Es que mi jefa padece el corazón. ¿Te imaginas así? La guardia estatal hace que mi jefa se muera de un coraje. Lo voy a responsabilizar a ustedes, ¿ok? Mi jefa está de edad. Y ya se dio cuenta. Ya la acabo de ver aquí. Yo tengo que hacer esto por seguridad. Presente de la República Mexicana. Yo me divorcié. Ella se divorció de mí. Le pagué el título. Ella se casó con un marino. Y después lo que pasó fue de que el marino me demandó para yo perder la guardia y custode de mi niña. Quería que yo, que yo perdiera la guardia. Bueno, quería que yo le cediera el apellido. Se me hace raro que haya miedo con una hoja. Dicen que a lo mejor fue por lo que publiqué ayer. Yo ayer publiqué. Anda la guardia estatal. Que fue a un punto. Pero no tenía nada de malo. Que yo haya dicho que la guardia estatal había ido a un punto. O sí tiene algo de malo. Es lo que me está diciendo mi jefa. Quiere que le contesta. Pues no le puedo contestar a mi jefa, chinchero. No creo que haga sigo por eso. Si verá que no tiene nada que ver. Porque yo ayer andaba por allá. Por la calle. De repente me fijé que... Claro, lógicamente. La guardia estatal. Fue ahí. Pues no tiene nadie malo. Fue lo que es ahí. Agarraron a unos chavitos. Los tenían así nada más. Yo dije. Que espero que los chavitos no le hagan descubrir o nada. Porque se ven que son unas almas de Dios. No tienen nadie malo. Yo nomás dije eso. Fue lo único que... La publicación que puse ayer en todas las páginas. En todos los Facebook. Ahí andaba la guardia estatal. Que habían parado a unos chavitos. Porque a lo mejor tenían drogas. Alguna cosa. Pero no tuvo nadie malo que haya dicho eso. Sí. No tienen nadie malo. Porque hay muchos medios de prensa que hacen lo mismo que yo. Y no les pasa eso. Bueno. Vamos a seguirle. Presidente de la República Mexicana. Ellos me demandaron. Y cuando me demandaron yo contraté un abogado. Y de aquí. Pero usted es el reportero. Claro que sí. Yo soy reportero. Prácticamente. Tengo una página de noticias. Y ahí con HP Noticias. Todo un poco. Bueno. La cosa está así. De que... Ya me estresé, chinchero. Ocupo un buen masaje. Quiero irme a un hotel. Ocupo una mujer. Y es que tú nunca cabezas con la mujer, chinchero. Que me den un masaje como quiera. Porque ando estresado. Ando estresado. Ando estresado. Eh... De que me hago pena. Ay, hay minaguitas. Me suelen minagas. A ver. Esto fue lo que pasó, presidente. Yo contraté un abogado. El abogado lo contraté. Me dijo el abogado. Vamos a seguirle. No le deposites pensión a tu niña. Hasta que se regla el caso. Este abogado. Nunca me amparó. Pasaron seis meses. Y fue la judicial. A buscarme. Fueron a buscarme a la preparatora. Yo estudiaba la preparatora abierta. Me dijeron. Eres Jacobo. Claro, soy Jacobo. ¿Qué pasó? Que has arrestado. Por pensión alimenticia. Yo le dije. Pero ¿por qué? Si el abogado me dijo que no le he depositado. Llevo un mes sin depositar. Hace que se regle el caso. Bueno. Me llevaron al ministerio público. Luego, luego. Me quitaron la cinta de los tenis. Me quitaron mi cinto. Sí, ya etiqueté a Andrés López Obrador. ¿Ok? Andrés, espero llegue este libre hacia ti o hacia unos representantes. La cosa fue de que cuando yo estaba ahí en el ministerio público. Estaba una persona que atropelló y mató a un niño. Lo tenían esposado. Al que mató al niño lo tenían esposado así. Como yo. Me tenían esposado a mí. Llega el abogado del asesino. Y pagó cincuenta mil pesos. Pagó cincuenta mil pesos. Y lo dejaron libre. Le quitaron la despuesa y se fue. Y enseguida llegó el papá del niño. Y dijo. ¿Qué pasó con el asesino que atropelló a mi hijo? Dijeron la judicial. Él ya está en la cárcel. Ya se lo llevaron a la cárcel. Entra el aire. ¿Cómo que se lo llevaron a la cárcel? Y entre mí. Se lo acaban de sacar. Pagaron cincuenta mil pesos para que se pelara. Y le inventaron al papá del niño. De que ya lo habían metido a la cárcel. Llega mi abogado. Y le dice. Le dice a los de ahí. Yo traigo treinta mil pesos ahorita para sacar a mi cliente. Mi cliente no ha cometido ningún delito. Y le dijeron a mi abogado. Aquí ya hay transparencia. Aquí en el MP ya no hay corrupción. Aquí somos honestos. Él se viera a la cárcel. Y se acabó el problema. Aguarda su dinero. Aquí no aceptamos sobornos. Yo. What the fuck. ¿Cómo que no aceptan sobornos? Y. Hace rato. O a unos minutos. Se llevaron al otro. Porque pagó cincuenta mil. Esa es la corrupción que yo quiero quitar. Bueno. En una hora. Me habían llevado allá. A la famosa cárcel. Estaba en la cárcel. Y me querían dar treinta años de cárcel. Supuestamente. Por un mes de pensión alimenticia. Bueno. Ese mismo día. Dije a Blanco Maña. Lo que quieren. Que yo esté en la cárcel. Porque el juez Corona. Que se murió. Que bueno. Se murió el juez Corona. Le firmó una hoja. Jacob está en la cárcel. Yo firmo por él. Una hoja. Sí. Para que se lleve. A la. A la niña. Para Veracruz. Ese fue Blanco Maña. El juez Corona. Que se murió. Le firmó una hoja. Al marino. Para que se llevaran a mi hija. Para Veracruz. Y el día siguiente. Que pagué la fianza. De cien mil pesos. Me dejaron libre. Bajo fianza. Chequen bien. No. Ya con ella. No es el problema. Ahora es con. Ahora es con. Ahora es con. Me imagino que. La gente que no me quiere dejar. Llegar a la cima. A la cima. Porque si yo. Si yo gano las elecciones. De Matamoros. Neta. Quiero quitar la corrupción. O sea. A nadie le conviene. Que yo quite la corrupción. Por ejemplo. Que la corrupción. Que los tránsitos. Ya no te van a pedir dinero. Los tránsitos. Te van a hacer las multas. Ya no van a aceptar sobornos. Es lo que yo quiero hacer. ¿Te imaginas? Que yo gane. Y quite la corrupción. Jake. El loco de Matamoros. Ganó las elecciones. Y quitó la corrupción. Entre el gobierno. ¿Cómo le hizo? El vato. Fue muy trucha. No lo dejaban. No lo dejaban ganar. Hasta que ganó. Bueno. Lo que pasó fue que salí. Estaba bajo fianza. Todos los sábados. Estaba firmando. Estaba firmando. Todos los sábados firmaba. Firmaba. No me dejaban salir. Yo tenía 200 mil pesos guardados. Y dije. Bueno. Voy a empezar a invertir mi dinero. En cuartos de renta. En departamentos. Algo que me genere dinero. Y aprovechando. Voy a hacer tutoriales. Me voy a abrir una página. Voy a abrir mi canal de YouTube. Me abrí esta página. Y cuando me abrí la página. Yo. Cuando yo me abrí la página. Empecé a. A acreditarme de gente. Hice un cuarto. Después hice otro cuarto. Después hice otro cuarto. Y fui generando dinero. Y la gente. Wow. Me gusta lo que haces. Tu contenido. Jacob. Nos enseñas. Cómo haces tus cuartos. Casa. O firmada. Casa. O firmaba. Y firmaba. Bueno. Después de que. Salí de la cárcel. El día siguiente. Y mi abogado. Lo revoqué. Contraté otro. Porque ese. Ese. Ese menso. Lo revoqué por otro. El otro me bajó. 180 mil pesos. Y me hundió mal. Me hundió más. Y me bajó. 180 mil. Bueno. Contraté otro abogado. Por seis años. Que anduve firmando. Hasta que me hice viral. Que me entrevistó. Enlace de noticias. De hecho. Enlace de noticias. Me entrevistó. Me dijo. Jacob. ¿Por qué regalas manos de obra? Dije. Porque yo quiero llegar a ser presidente. Quiero ganarme a la gente con hechos. Eso fue en el 2020. Cuando me entrevistó. Y a las dos semanas. Me borraban del sistema judicial. Le hablas a tu mamá. Le dices que está bien. Si es que me está mandando waxa. Me está mandando waxa. Bueno. Aquí hay muchos factores. ¿Ok? El problema está. El problema está de que. Cuando me entrevistó la prensa. Enlace de noticias. A las dos semanas. Me borraron del sistema judicial. No tengo antecedentes penales. Porque me borraron. Porque fue. Corrupción dentro del gobierno. Si no voy a dejar que apague mi brillo. Gómez Agustín. Bueno. Miren. La cosa fue de que me borraron del sistema judicial. Yo dije. Méndigo gobierno. Bojo. Me tiene miedo. Ahora me borraron del sistema. Escuche bien presidente de la república mexicana. Me borraron del sistema judicial. No tengo antecedentes penales. Yo dije. Ahora sí con más ganas. Voy a llegar a ser presidente. Quiero ser presidente. Quiero ser presidente. Quiero ser alcalde de Matamoros. Quiero ser alcalde de Matamoros. Y desde que me borraron del sistema judicial. Tengo mi mente. Que quiero ser presidente de Matamoros. Tamaulipas. Quiero ser alcalde. Mi mente está enfocada. Mi mente está enfocada. Mire señor alcalde. Que al señor presidente de la república mexicana. Yo estoy consciente. Me titulo de abogado. Ahora en mayo termino mi universidad. Escuche bien presidente de la república mexicana. A mí no me importa que me maten presidente de la república mexicana. Si muero en Cristo. Me voy al cielo. Si me muero haciendo cosas buenas. Me voy al cielo. ¿Por qué? Cuando uno hace cosas buenas. Te va mal. Y por qué cuando haces el mal. Te va bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué presentar la república mexicana? He ayudado a muchas personas. Presentar la república mexicana. Entre más ayudo me va mal. Ayudo más bien. Me va muy mal. Ayudo. Ayudo mal. Me va bien. Y si ayudara mal mejor. La cosa está así presentar la república mexicana. Yo andaba bien a gusto en la calle. Allá con una tóxica. Ay mi jefa que no me marque chinchero. ¿Qué mi jefa no puede verme aquí en el IBE? Jefa no me estés marcando por favor jefa. Estoy aquí. Ay que mi jefa se pasa mi jefa. Hay alguien que le diga a mi jefa que le mande inbox a su Facebook de que no me marque. Ya mi jefa se está mortificando chinchero. Sí ya vieron que ahí ya se puso la jefa un poco histérica. Se me hace que voy a tener que finalizar para hablar con mi jefa. Ya la jefa dejó. Sí ya la jefa. Ya me está marcando y marcando la jefa chinchero. Bueno presente la república mexicana. Lo único que quiero que sepa es que yo andaba muy bien. Andaba ahí con una morra. Andaba con una morra. Yo fui. No me dejan mojar la brocha a gusto. Estaba mojando la brocha a gusto. En un hotelito. Cuando me marcan. Unos vecinos. Oye Jacob. Fue la guardia. La guardia está a buscarte Jacob. Dije a poco. ¿Sí cómo? Dije tan a gusto que estoy mojando la brocha aquí. Estoy mojando la brocha. Y dijo no hombre Jacob. Fueron se bajaron bastantes pelados de ahí. De la camioneta. ¿Y yo en serio? ¿Qué habrá querido la guardia estatal? ¿Te imaginas? Estaba disfrutando y de repente suena mi celular. Dije deja contesto. Deja contesto. Ya contesté. Bueno. Jacob. Fue a buscarte la guardia estatal. Yo chinchero. Ya me agüetina de cuenta. Después de que estuviera sin nada. Se bajó y. Dijo la morra. Que no me va a hacer nada. Dije no. Ya no voy a hacer nada. Ya. Ya. Ya me pusieron triste. Chinchero. Y eso fue lo que pasó. Presidente de la República Mexicana. Es lo que está pasando aquí. Yo pienso que la guardia estatal. Tiene que arrestar a los diputados y senadores. Que estén robando. Que investiguen a la bola de rata. A los a los rateros de aquí de de Matamoros. Que están robando. Como no arrestan al verdadero rata. Con respeto. Mario López ha estado roba y robe mucho dinero. Y él está bien amparado. Ah tú ya amparado. Yo puedo robar. Soy presidente de Matamoros. Voy a robar mucho mucho dinero. Voy a hacer roba y roba. Acabo que nadie me meta a la cárcel. Porque soy chingón de chingones. Cierto o falso. Es lo que hace. Es lo que hace. Si te imaginas que. Yo ya estaba ahí. Es lo que te digo. Yo estaba con la. Con la toxica. Estaba así. Estaba yo así. Yo la tenía así. Y tembló mi celular. Y ya contestó. Bueno. Dije espérame. Espérame. Está tarde. Espérame. Bueno sí. Dije no. Hace para allá chingero. Hace para allá. Ya me agüité. Y ya me agüité. Y me puse. Me puse un poco triste. Y por eso publiqué la nota. De que iba a estar yo aquí. Transmitiendo. Eso fue lo que pasó. Es que. Ahora te imaginas. Que tiene una noticia así. Cuando tú estés con la toxica. Se siente bien feo. Pero no sé en realidad. Que habrán querido. Yo quiero saber. Si estuve todo el día. Toda la tarde. En la casa de Palmares. Y me vieron. Que estoy libre. ¿Por qué no fueron? Yo de un tutorial. De un tutorial. Yo de por qué no fueron. Bueno. Ya me voy a despedir. Porque tengo que hablar aquí. Con mi jefa. Porque me está mandando. Mucho mensaje. Que dice. La sangre de Cristo. Te cubra. De la planta de los pies. Hasta la punta del cabello. La sangre de Cristo. Te cubra. De la planta de los pies. Hasta la punta del cabello. Que mi mamá. ¿Qué les dije? Que mi mamá se iba a mortificar. Ya he llamado otro mensaje. La sangre de Cristo. Te cubra. De la planta de los pies. Hasta la punta del cabello. Reprendo todo enemigo. Que te quiera destruir. Te quiera hacer daño. Con la sangre de Jesucristo. De Nazaret. Yo reprendo. Todo mal. Todo peligro. Que te quieran hacer. En nombre de Jesucristo. Ay mi mamá. Es que me manda wax a mi mamá. Chinchero. Presidente de la República Mexicana. Lo único que le pido nada más. Es que me brinde protección. Brinde mi protección. De no sé. De la Marina. Mande de marino. Que me esté cuidando. 100 escoltas de la Marina. Porque realmente. Soy el próximo candidato. Que voy a ganar las elecciones de Matamoros. Quiero seguir sus pasos. Mándeme 100 de la Marina. Que me esté cuidando las espaldas. Día y noche. Se lo encargo bastante. Presidente de la República Mexicana. Y más tarde voy a transmitir. Tengo que hablar con mi jefa. Saludos. Y bendiciones. No hago nada malo más que ayudar. No he hecho nada malo. El año pasado me gasté 300 mil. El año pasado me gasté 150 mil pesos de mi bolsa. Ayudando en despensas. Y todo esto. Bueno. Me despido. Juntos Unidos. Por un mejor Matamoros. Un mejor Tamaulipas. Una mejor República Mexicana. Recuerden. La Guardia Estatal que vino. Traía la patrulla. Traían lo que es un informe de la Guardia Estatal. Lógicamente andaban de negros. Lógicamente con sus uniformes negros. Son de la Guardia Estatal. Todas las Guardia Estatal andan de negros. Ustedes han visto. Y pues. Por la camioneta logotipada de policía. De Guardia Estatal. Lógicamente. Les pido a todas sus oraciones. Cualquier cosa voy a transmitir. Para que compartan lo más que se pueda. Hay que ser viral. De Calleco. No lo quieren dejar llegar a la cima. No lo quieren llegar a dejar a ser alcalde. Porque le llevo de ganar. Ustedes dieron el porcentaje. Roberto Lee lleva 9%. Hay otro partido que lleva 7%. Leti Salazar lleva 19%. Yo llevo 21.5%. Morena lleva 41%. Y si ya hicieron una encuesta de rebase a Morena. Dejen Checo las encuestas. Porque recuerden que las encuestas. Yo iba en segundo lugar. A lo mejor ya estoy rebasando a Morena. Jeico le falta 10% para que rebase a Morena. En las encuestas. A la madre. Jeico nos va a tumbar. Jeico. Jeico va a ganar en Matamoros. Ustedes vieron las encuestas que subieron las noticias. Y que subieron toda la prensa de Matamoros. Hace como 3 semanas hicieron una encuesta. Hicieron una encuesta de cuenta. Aquí estaba un partido de 8%. Aquí estaba Roberto Lee con 9.5%. Acá estaba Leti Salazar con el 19.5% de los ciudadanos del 100%. Acá estaba yo con el 21.5%. Acá estaba Morena con el 41.5%. Probablemente a lo mejor hicieron encuestas. Y gané. Pero no tiene nadie malo que yo llegara a ganar. Si yo llegara a ganar aquí en Matamoros, Tamaulipas. Recuerden que lo que yo voy a hacer es esto. Buenas calles. Buenos alumbrados. Buenos drenes. Más ayudas a la gente necesitada. Dar becas. Y sobre todo quitar la corrupción dentro del gobierno. Es lo único que yo voy a hacer aquí en Matamoros, Tamaulipas. Quita la corrupción. Que haiga transparencia. Que haiga honestidad. Que haiga honradez. Teniendo esos factores, Matamoros va a prosperar a lo grande. Todo lo que manden aquí en Matamoros, los recursos, 200 millones. Hay que invertirle todo, todo, todo sin robar. ¿Te imaginas? Y aquí están diciendo aquí un abogado. Si ya de hecho dicen que llevan el 60% de las elecciones. O sea, llevo el 60%. Ya voy ganando yo en las encuestas. ¿Yo qué culpa tengo que hagan encuestas? Y que ellos ganen las encuestas. ¿Ya te imaginas? Es lo que no quieren. Loco chisteado de Matamoros, Tamaulipas. Gana las elecciones de Matamoros. No, Charly. Charly. Jacob, mañana cumplo años. No, hombre, Charly. Estamos hablando de una tragedia, Charly. Llegó. Dicen que llegó el estatal. La guardia estatal. No me quieren dejar que llegue a la cima, Charly. Feliz cumpleaños, Charly. Mañana te felicito. Si es que puedo, porque ya saben cómo están las cosas, Charly. Chinchero. Es que a Chinchero. ¿Yo qué culpa tengo que ser preferido de Matamoros? ¿Loco chisteado preferido de Matamoros? ¿Loco ridículo preferido de Matamoros? Pues no voy a llorar. Hoy no voy a llorar. Me aguanto. Como los meros machos. Dice aquí, te van a querer matar como... Matar la elite del triángulo de loco, mi preci. A ver qué más dice aquí. Y por eso no quieren que ganes el gobierno, preci. Es lo que yo te digo. Tienes miedo que yo vaya a ganar. ¿Pero no tiene nada de malo? ¿Tiene algo de malo que yo quite la corrupción? Es que te imaginas. Él dice aquí, Sergio Zúñiga, preci. Si vamos a pedrear la presidencia ahorita, no. Eso sería delito. La única es poner toda la mano de Dios. Vamos a orar. Antes de despedirnos. Déjenme pongo la boina. Es la boina con la que yo puedo orar. Vamos a orar. Señor Jesucristo de Nazaret, quien sane y salva. Le pido muchas sus oraciones. Le pido bastante, bastante que me ayude. Porque el gobierno no quiere que llegue a la cima. El gobierno a veces es malo. De hecho, usted cuando anduvo aquí en el mundo, usted dijo que se van a levantar nación contra nación, gobierno contra gobierno. Y es lo que está pasando. Yo quiero seguir sus pasos. Yo sé que usted es Dios, todo poderoso. Usted todo lo ve, todo lo sabe. Y pues, me están pisando los salones de que no quieren que llegue a la cima. No quieren que yo sea presidente. Yo sé que la llevo de ganada porque yo tengo fe. Yo confío en Dios, confío en usted. Y yo siempre he confiado en usted y todo me ha ido bien. Siempre me ha ido bien en la vida por confiar en usted. Siempre voy a confiar y siempre lo voy a poner adelante de todo. Antes de lo que yo haga, ponerlo adelante. Todas las mañanas me pongo a orar. Todas las noches me pongo a orar por la gente y por mí. Paz que nada, le pido a la gente, antes de yo, que la gente sean felices. Que les den protección y todo. Y después yo. Pero me quieren, no me quieren ver en la cima. Porque si yo ganó las elecciones, voy a quitar la corrupción entre el gobierno. Voy a pavimentar calles, buenos drenes. No me importa que me maten. Si usted lo mataron y resucitó. Cuanto más un ser humano como yo, común y corriente. Pero al final de cuentas, van a hacer una injusticia. Como no me pueden matar, me quieren perjudicar de otra manera. Porque si me matan, la gente se van a levantar en armas. Porque no es cierto. Y a veces les aumentaron una injusticia. Y a veces lo mataron por hacer el bien. No vamos a levantar en armas. Yo sé que mucha gente me van a apoyar. Porque soy un viral. Estoy en el ojo. Y como no me pueden tumbar de esa manera. Mándanle muchas maneras para atacarme, Señor Jesucristo de Nazaret. En sus manos pongo todas mis cargas. En sus manos pongo todo, 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 todo mal. De que me quieran atacar. Usted destruye el mal. Destruye todo el peligro. Todo el daño que me quieran hacer. Lo ponga en sus manos. Porque usted es Dios, todo poderoso. Y con usted nadie puede. Y yo lo admiro bastante. Porque usted nos clara a todos. Muchas gracias por todo, Jesucristo. Me quedo a dormir con seguridad. Y paz. Y tranquilidad, Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Bueno. Me despido más tarde. Voy probablemente a Galibe. Si gano las elecciones de Matamoros a Molipas. Tengo que cumplir con el hecho de lo que dije. Y no me rajo. Buenas calles. Buenos drenes. Buenos alumbrados. Quita la corrupción entre el gobierno. Con transparencia, honestidad y honradez. Invirtiendo todo sin robar. Voy a defender el peso como un perro. Así lo dijo Riz. Así lo dijo Colosio. Colosio dijo que iba a defender el peso como un perro. Y se lo fumaron. Saludos y bendiciones. Los quiero. Adiós. Fui. Fui. Gracias.